Yo siempre estoy listo muchacho, ¿qué está grabando? ¿Eh? ¿Verdad? Ni sabes, nomás le das ahí. Está grabando y luego, ay, es que se oye bajito, pero no es mi culpa, es el micrófono que está bajito muchacho. No, es que es un micrófono nuevo, tengo dos años con este micrófono y no puedo, bueno. Oiga, buenas noches, ¿cómo está usted? Yo aquí batallándonos en este mar de lágrimas, que es la vida misma. Pero mire, vamos, yo una vez le voy a decir el pronóstico del clima para el martes 5 de marzo. La ciudad de México amanecerá 14 grados, centrifugos con el cielo despejado. Por la tarde va a estar todavía más despejado y va a ascender a 26 grados. Luego en la noche va a bajar a 21 grados. Ya en la noche ya no se soporta, uno está ahí con los sudores y dice uno, es el bochorno. Pues no, señora, pues es que aparte del bochorno, es el calor. ¿No tiene usted una idea? Que cócelo también. Y eso que las mujeres siempre están todas frías de las patas. ¿Por qué tienen las patas tan frías las mujeres? Es una investigación. Yo hice una vez una investigación, pero pues no supe decir por qué. Pero usted, me pueden dar unas fotos y ya yo le digo yo si sus pies están fríos o si se ven como tibios. Y luego ya yo le cuento. Soy investigador de pies, don Celestino. Bueno, aparte, me gusta andar el clima. Oiga, Guadalajara, ¿dónde está Guadalajara? Pues no sabemos todavía, pero va a despertar a 12 grados. Y luego a 28 grados. Y luego 20 grados. Pues Monterrey, la ciudad de Monterrey. Está pasando, Dios mío. Ya, no me compongo. Oye, recomiendenme un alergólogo. Porque el otro día, ¿sabe qué? Andaba yo ahí con un gato. Dije, ay, qué bonito gato. Lo estaba acariciando y luego de repente me entró una rasquera. Que pues tendrá pulgas. No, me dijo. ¿Va a ser alergia, don Celestino? Pues qué cosas. Qué cosas las alergias. En mis tiempos no existían las alergias. No más nos dan alergias los señores que se vestían de mujer. Porque ese uno, pues no se lo vaya a pegar. Pero no, no tenía una alergia a nada. Había mucho polvo y tal. No estaba nada pavimentado. Oiga, ¿qué le estaba yo diciendo? Monterrey. Va a estar muy padre Monterrey. También, ¿sabe qué? Hoy es un día muy bonito. Y mañana va a estar muy padre. El otro día me pusieron en un día que no era. Estaba yo ahí en mi casa y de repente salí. Buenas noches hija. Hijo, si no soy yo. Pero es que aquí hay unos muchachos, hombre, muy comprometidos, muy dedicados. Luego dicen, ay, pues como no voy a estar, lo voy a picar ahí que se ponga solo. Y pues me andan poniendo yo solo. Y luego la culpa es de uno, pues el p***o siempre. Pero no se apure. Igual aquí, yo lo espero el día de mañana. Nos vemos. Cuídese mucho. Le mando un beso. Nos vemos. Adiós. No se ande paseando. Vaya chiva. Bye. 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 Bye.